A todos los compañeros de la Facultad de Ciencia Jurídica y Política A todos los compañeros de PASO Y a toda la Universidad Social de Venezuela por estar acá representando En real momento vamos a comenzar la Asamblea Porque nosotros los estudiantes estamos entendiendo el pego Nosotros los estudiantes no estamos solos Quiero que lo entienda cada uno de los que está acá presente Los estudiantes no estamos solos Los estudiantes somos y seguiremos siendo vanguardia de lucha de Venezuela Por eso ante la representación digna que nos está dando la Federación de Centros de Estudiantes de toda la Secretaría de la Federación de Centros de Estudiantes que están acá presentes, que están acá representadas quiero que le den un fuerte aplauso a toda la Federación de Centros Universitarios porque están dando la cara por el país y por ende le vamos a dar la palabra al presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios Alfredo García que nos está representando así que le damos la palabra a nuestro compañero Alfredo García así que atentos que en breve momento vamos a comenzar la asamblea que sabemos todos que nos vamos a movilizar muchísimas gracias ¿Cómo están los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela? ¿Cómo está el pueblo venezolano? ¿Y cómo estamos todos los que queremos libertad y una Venezuela mejor? Lamentablemente a veces los momentos de euforia y alegría como estos se ven empañados por las acciones que durante 30 días hemos visto en las calles ayer falleció un estudiante de tan solo 17 años de edad lo asesinaron lo asesinaron tienes toda la razón lo asesinaron porque hay que decir las cosas por su nombre estamos frente a un gobierno asesino normalmente haríamos un minuto de silencio pero ¿saben qué? nuestros héroes no se van a quedar callados por eso vamos a hacer un minuto de aplauso por él y por todos los caídos empieza el minuto de aplauso ¡Aplausos! 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 Gracias. Ha concluido el minuto de aplauso. Estamos aquí en una nueva jornada histórica para los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, para la familia, para los sectores de la sociedad civil y todos quienes hoy nos acompañan. Durante más de 30 días nos han tildado de violentos, nos han tildado de terroristas y nos han tildado de todo menos lo que en verdad somos. Y es que lo que somos nosotros, cada uno de los que está hoy aquí al lado de ustedes, nosotros hoy somos los héroes de nuestra nación, los héroes de Venezuela somos nosotros y el héroe de la nación lo tienes al lado de ti. De la misma manera, hoy tenemos que preguntarnos cuál es el rol histórico de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela frente a la coyuntura y la crisis política que vive nuestra nación. Igualmente, hoy tenemos que ver en dónde estamos, pero sobre todo, para dónde vamos. Porque después de 30 días, después de cientos de heridos, después de más de 30 asesinatos y después de todo lo que hemos dejado en las calles, sepan ustedes que ya no hay vuelta atrás, no hay quien detenga un pueblo entero que quiere libertad. Lo conversaba con distintos compañeros y me preguntaban, ¿para qué seguir? Si ellos no nos van a dejar llegar, si ellos no se van a salir del poder como si nada. Y la respuesta fue, luego de pensar en los compañeros caídos este año, en los compañeros caídos en el 2014, luego de pensar en los más de 8 años de asfixia presupuestaria del gobierno contra nuestra universidad, después de pensar cuántos familiares míos lo han robado, después de pensar cuántos de mis hermanos ya no están conmigo, sino que se fueron del país o los han matado, después de pensar que en mi nevera la mayoría de los días no tengo comida, me di cuenta y le respondí a quien me preguntó que en este momento ir hacia adelante es nuestro único camino y nuestra única opción, porque lo hemos perdido todos, menos nosotros mismos. Con respecto a las clases y al título que vamos a ostentar cuando seamos licenciados, lamentablemente, y muy lamentablemente, nuestro título solo vale en democracia. Ese título en dictadura solo va a estar en nuestra pared, porque sepan que en cualquier momento, como estamos en una dictadura que ya se ha limpiado toda la democracia como le ha dado la gana, como ya de paso se pasaron por donde ellos mejor saben el mejor legado de su presidente Chávez, que fue la constitución del 99, y ahora nos quieren embaucar con una supuesta constituyente, sepan ustedes que en cualquier momento anuncian que van a llenar las casas de estudio de nuestro país, porque nosotros le somos incómodos al gobierno, nosotros le somos incómodos. Y la verdad, yo sé que todos estos compañeros que están arriba conmigo no están dispuestos a tener una universidad militarizada, a tener una universidad en la cual tengamos que tener un cuadro de Chávez, de Maduro, de Bolívar, de nadie en un salón, y yo estoy seguro que ustedes tampoco. Pues entonces, la universidad la luchamos, no la abandonamos y el país igualmente lo luchamos, porque Venezuela se lucha y no se abandona. Venezuela se lucha, no se abandona, Venezuela se lucha. Para cerrar, para cerrar, porque hay varios de mis compañeros que tienen cosas demasiado valiosas que decirles, pero por sobre todo en algún punto, también a escuchar lo que ustedes tienen que decir. Quiero que recuerden que la primera acción de protesta que se generó de todos estos 30 días, fuimos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, que fuimos al Tribunal Supremo de Justicia. No podemos olvidar eso, porque ese día, a Andrés Oliveiro y a Rafael Álvarez, estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, lo dejaron preso, les partieron la cabeza, a los colectivos, a nosotros los que estábamos ahí, nos corrieron a punta de pistola y bala, y sobre todo, quisieron infundarnos miedo. Y la respuesta, ¿cuál fue? 30 días después, aquí estamos, con más fuerza, más movilizados y con más ganas que nunca. ¡Vamos UCB! ¡Que sí podemos! ¡U, U, U, UCB! ¡U, 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 UCB compañero que ha estado bastante, bastante comprometido en las calles, bastante comprometido con las luchas universitarias, como lo es el secretario general adjunto de la Federación de Centros Universitarios, Carlos Benucci, de la Escuela de Sociología Fase UQB. Yo quiero comenzar el discurso de hoy con una pregunta. Después de más de 30 días en la calle, después de la muerte de más de 10 personas, después de tanta represión, tanta bomba lacrimógena y tantos perrigones, volvemos a las jaulas de clases como si no hubiese pasado nada. Volvemos a las jaulas de clases como cobarde, como el ejemplo de Tarek, un cobarde. Entonces en la calle es la salida, en la calle está la respuesta a conseguir la libertad. En la calle, en la calle y solamente en la calle, con presión, que mañana cae el gobierno ni que la semana que viene cae el gobierno, cae la dictadura, porque realmente yo no sé cuándo cae. Pero lo que yo sí sé es que yo no me voy a cansar y que ustedes tampoco. No se van a cansar, porque esta vaina es de resistencia. ...de la mayor disciplina de todos nosotros. Hace dos días fuimos, menos de 10 estudiantes, pero fuimos a la Defensoría del Pueblo y llegamos y le entregamos a Tarek el premio a la cobardía y a la vergüenza de todos los extranjeranos. Porque eso es lo que es Tarek y eso es lo que es Timizay cuando el día de ayer declaró que estaba a favor de una Asamblea Nacional Constituyente Comunal, que esa vaina ni siquiera está contemplada en la Constitución. Una Constitución que ellos mismos escribieron y que ni siquiera respetan porque saben que la soga le llevó al cuello y saben que no tienen escapatoria y no tienen salida. Estas palabras, compañeros, yo se las digo para que seamos juntos y estamos en la calle, para que nos organicemos como Movimiento Estudiantil. Nosotros estamos en la cara que estamos acá, que estamos parados encima de la histórica Federación del Centro Universitario. No somos el Movimiento Estudiantil, compañeros. El Movimiento Estudiantil son todos y cada uno de los estudiantes de las universidades siéntanse parte de esta lucha, siéntanse parte de este movimiento social que a todos nos aqueja a los mismos problemas. Luego de esta Asamblea, luego de esta magnífica Asamblea en Plaza del Rectorado, seguramente generaremos alguna acción de calle, porque la calle debe ser nuestra casa y de la calle no no saca nadie. La UCB en la calle y no la para a nadie. La UCB en la calle y no la para a nadie. Compañeros, ante todo, primero decirles que todos ustedes se den un fuerte aplauso por estar estar acá representando a la Universidad Central de Venezuela, por estar acá sin miedo, diciéndole a la dictadura, diciéndole al gobierno, al régimen, que nosotros no le tenemos miedo, que nosotros seguiremos acá luchando por la universidad, que seguiremos acá defendiendo la casa que vence la sombra. Ahora, ante esto, queremos seguir dándole el derecho de palabra a los miembros de la Federación de Centros Universitarios, en este caso al Secretario General de la FSU, al compañero Keiber Guaraco. Un fuerte aplauso para el compañero, por favor. Miren, compañeros, hoy yo quiero empezar hablando con ustedes sobre lo que se supone que el gobierno quiere hacer con todos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Todos los días cuando salimos a las calles, vemos cómo los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana nos lanzan bombas, nos lanzan perdigones, nos lanzan metras a todos los estudiantes que salimos de forma pacífica. Y eso simplemente lo hacen porque quieren infundar en cada uno de nosotros el miedo. Hemos visto cómo han asesinado compañeros de nosotros, los hemos visto caer a nuestros lados. Y sencillamente nuestros compañeros, los que caen, no pueden seguirse convirtiendo en una cifra. Eso nos tiene que doler a nosotros, carajo. Esos compañeros los tenemos que llevar en el corazón y luchar por ellos. Y cada vez que nos quieran infundar miedo, decirle, la universidad está en la calle. Cada vez que nos quieran infundar miedo, decirle, por Carlos, que es estudiante de la Facultad de Ciencias, de Ciencias Económicas y Sociales. Por Juan Pablo Bernalete, estudiante de la Universidad Metropolitana. Por Basilda Costa. Llevarnos en nuestro corazón. Levantar las bolsas por ellos. Y decirle, no vamos a abandonar las calles. Ayer, compañeros, estábamos en la autopista Francisco Fajardo y vimos cómo, de forma cobarde, porque solo se les puede decir así, nos lanzaban bombas lacrimógenas, apresaban a compañeros. Y simplemente por estar ahí sin hacer nada, solamente exigiendo que caiga la dictadura. Y en la medida en que eso pase, en la medida en que ellos sigan reprimiéndonos, en la medida en que ellos sigan lanzando bombas lacrimógenas, en esa misma medida estaremos los estudiantes. Con las bolas bien puestas en la calle, diciéndole a Nicolás Maduro, no te queremos más. Y yo quiero aquí, tal como mencionaban anteriormente, felicitarnos, porque decían, oye, y después de todo lo que ha venido pasando, ¿tú crees que se vaya a llenar la plaza del rectorado? ¿Tú crees que vayan a ir los estudiantes de la UCB? ¿Tú crees que van a dejar de haber clases? Yo quiero acá que vean todos ustedes cómo está la plaza. Yo quiero que vean ustedes que no somos indiferentes, que somos la primera casa de estudios del país y que le estamos dando la cara a Venezuela. ¡Que no se nos olvide! Señores, importante, esto no solo está pasando en Caracas, esto está pasando en todas las universidades a nivel nacional. Y es importante que entendamos que los estudiantes, ni con bombas, ni con gases, ni con perdigones, vamos a abandonar las calles. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber el día de mañana decir que tenemos una mejor Venezuela y eso fue gracias a nosotros, como lo hemos venido haciendo durante estos 30 días, con la Federación de Centros Universitarios Universitarios. Con nuestra Presidente de la Federación, Rafael Arrequecen, con nuestro Presidente Acunto, Alfredo García, con la Secretaría General en mi persona y en mi acunto, Carlos Benucci, y con todos los miembros de la Federación, salimos a las calles y le decimos al gobierno que las calles no las vamos a abandonar. ¡Que no se les olvide, señores! ¡Muchísimas gracias! Después de las excelentes palabras del Secretario General, y viendo esta multitud, que solo me recuerdo una cosa, y veo más de una boina azul aquí, sí, a unas cuadras de donde aquellos no nos dejan entrar, que hagan esta casa de estudio. Y esa generación del 28, de estudiantes, en aquel momento salió a protestarle a Gómez, y después en el 58, en esta misma plaza, salimos a tumbar a Juan Vicente Gómez. Ahora voy a presentar al Secretario de Asuntos Internacionales adjunto de la Federación, para que se comunique con ustedes también, Diego Casanova. ¡Un aplauso! ¡Aquí está el movimiento estudiante del carajo! ¡Aquí está el movimiento estudiante del carajo! ¡Porque! ¡Porque! ¡La Universidad se lucha! ¡No se abandona! ¡Aquí está el movimiento estudiante del carajo! ¡No se abandona! ¡Aquí está el movimiento estudiante del carajo! ¡No se abandona! ¡Aquí está el movimiento estudiante del carajo! ¡No se abandona! ¡Aquí está el movimiento estudiante del carajo! ¡No se abandona! ¡Aquí está el movimiento estudiante del carajo! ¡No se abandona! ¡Aquí está el movimiento estudiante del carajo! ¡No se abandona! ¡Aquí está el movimiento estudiante del carajo! ¡No se abandona! ¡Aquí está el movimiento estudiante del carajo! ¡No se abandona! ¡Aquí está el movimiento estudiante del carajo! ¡No y el líder de cucarachas de Nicolás Maduro, porque los estudiantes universitarios hoy estamos demostrando que de la calle no nos saca a nadie. Que vamos a luchar y a cada represión, a cada acto violento del régimen, de la dictadura, del fascismo, le vamos a dar una respuesta contundente con una movilización en la calle, con una asamblea estudiantil, con una organización del movimiento estudiantil. Porque los universitarios tenemos claro que en esta lucha la universidad tiene que ser valuarte, tiene que representar y reivindicar todo ese legado histórico de las generaciones que han luchado y han ayudado a que este país se vuelva una nación independiente y soberana. Es por ello que el movimiento estudiantil debe organizarse, debe hacer asamblea de facultades, escuelas y universitarias, así como esta, multitudinaria, para discutir, para discutir, para discutir un proyecto del país, un proyecto de universidad y un proyecto que en definitiva ayude a sacar a Venezuela de la dependencia económica y la rumbe hacia la soberanía en todo su sentido. una nación que verdaderamente sea de progreso y de oportunidades para todos, carajo. Ese es el mejor regalo, la mejor forma en cómo podemos recordar y por la que a esos estudiantes que hoy son héroes de nuestra patria y que lucharon incansablemente para el cambio, por un futuro mejor para Venezuela. Y eres la mejor forma también de reivindicar la lucha que llevaron muchos estudiantes en el 2014 y ahorita, como por ejemplo Zairán, que ahorita la tienen secuestrada en el tribunal haciéndole un juicio amañado. No nos vamos a salir de la calle, carajo. Vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir, muchachos. Vamos a seguir resistiendo, porque esta lucha, esta lucha es a conquistar la libertad. Compañeros, para hacer más rápida la actividad, yo sé que todos estamos acá aguantando un sol, yo sé que todos estamos acá aguantando, por eso vamos a darle más movilidad a los derechos de palabras. En el siguiente derecho de palabra tenemos al compañero Oliver, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Secretario de Asuntos Nacionales de la Federación de Centros Universitarios. Muchachos, yo entiendo que el sol está fuerte, que estamos cansados, que llevamos 30 días en la calle, que tenemos 30 días en la calle echándole bola, porque nosotros sí creemos que Venezuela puede cambiar, nosotros sí creemos que la universidad es necesaria, y por eso yo quiero que todos los que estamos acá entendamos la importancia de esta actividad. Esta actividad no es nada más salir y caernos a cuñazo con la guardia y demostrar que tenemos la bola bien puesta. La importancia de esta actividad es demostrar que la universidad sigue activa, que la gente no tiene miedo y que la Universidad Central de Venezuela sigue siendo la primera fuerza del movimiento estudiantil y que de esa misma forma estaremos en la calle todo el tiempo que sea necesario hasta que en este país haya un cambio factible. Quiero hablar muy rápido para no extenderme, porque entiendo que estamos cansados y que tenemos que movilizarnos, así que para concluir mi intervención quiero dejarnos con la reflexión de que el movimiento estudiantil no está nada más en contra del gobierno. Nosotros entramos en contra de todos los problemas que aquejan a los venezolanos y que indistintamente el color de la camisa que lleva expuesta a todos por igual nos afectan los mismos problemas y a todos por igual nos está jodiendo este gobierno. Entonces, es importante que continuemos en estas actividades, que se repitan estas actividades, porque es fundamental no abandonar los espacios de la universidad, porque a través de estos espacios es donde se genera el contenido necesario para que Venezuela tenga un maldito cambio. el estudiante ¡Buen hijo de puta! ¡A ver, a ver! ¡Quién lleva la puta! ¡Quién es tu diente! ¡Buen hijo de puta! Si me gusta, los veo con el secretario de Corte de la Junta de la Federación, Daniel Cote. Buenos días, muchachos. Hoy, 4 de mayo de 2017, seguimos los estudiantes en las calles. Sin miedo, aquí nadie se arrodilla ante este régimen opresor. Nosotros, una vez más, el día de hoy vamos a salir. Hoy les toca a las universidades. Porque no solo nos humillan con las colas todos los días, no solo matan al pueblo sin medicina, o simplemente a aquellos que salimos todas las mañanas de nuestras casas sin saber si llegaremos. Pero aún así, los estudiantes seguimos comprometidos con esta lucha. La Federación de Centros Universitarios y toda la UCB, más organizada que nunca, se mantiene en las calles. Hoy Venezuela nos necesita y seguiremos en las calles, aunque nos cueste la vida. ¡Vamos a defender nuestra Venezuela con todos los horas! Hoy Venezuela, la UCB somos todos todos los que están acá, porque sé que es difícil salir, sé que es difícil porque no nos alcanza el dinero para el pasaje, para comer, para sacar las copias. Pero los estudiantes seguimos así, así no tengamos, así no nos toque caminar, nos graduamos. La primera casa de estudio, la UCB. Y nuestro compromiso es fundamental. Los estudiantes somos autores y protagonistas de esta historia y estamos escribiendo la historia de Venezuela. La calle no calla. Seguiremos, como les dije, aunque nos cueste la vida, vamos a defender a Venezuela. Con nuestro espíritu, con nuestra fuerza, con nuestra moral, con cuadernos y lápices. Aunque el ministro es un perro, a nos acusó de terroristas. Aquí nosotros somos terroristas. Somos estudiantes y vamos a sacar a Venezuela adelante. Porque la UCB en la calle y no la para nadie. La UCB en la calle y no la para nadie. La UCB en la calle. Ahora, para terminar esta asamblea del día de hoy, Nuestra Presidenta de la Federación de Centros Universitarios, Rafael Arracción. Yo quiero que se tomen un segundo para ver lo que hoy estoy viendo. Y es el reloj. Ustedes van a verlo un momento. Ese reloj que nos marca las horas en nuestra universidad. Venezuela es ese mismo reloj que está marcando los minutos para que en Venezuela haya democracia y libertad. ¡Aplausos! Hoy el gobierno tiene miedo porque sabe que el pueblo venezolano está y seguirá en las calles luchando por nuestro país. Hoy los caídos no son víctimas. Tienen nombre y apellido. Tienen una cara. Tienen una familia. Tenían sueños. Y hoy, como jóvenes, como compañeros, como amigos, como hermanos, es nuestro deber seguir luchando por ellos. Seguir luchando por los que están presos. Seguir luchando por los que hoy están detenidos. Y es nuestro deber como generación salir a las calles y seguir luchando para que este gobierno de ineptos y corruptos salga. Sepan. Y no podemos ser egoístas con esto. Que no solo estamos luchando por nuestro presente ni por nuestro futuro. Estamos luchando por las generaciones que vienen en camino, que no tengan que vivir la desidia en la que hoy los jóvenes estamos hundidos. Que no podemos sacar adelante nuestras carreras. Que un título universitario aquí en el país no sirve para nada. Que no tengamos que ver al venezolano comiendo de la basura. O no tengamos que ver a nuestros familiares partiéndose el lomo buscando medicamentos. que una madre ni un hermano ni nadie tenga que despedir a un ser querido en Marquetía o en el cementerio. Porque esa es la realidad que hoy se vive en Venezuela. Hoy nos están asesinando y no solo cuando salimos de manera pacífica a las calles. Nos está asesinando la inseguridad. Nos está asesinando el hambre. Nos está asesinando la desidia de este gobierno que lo único que le importa es llenarse los bolsillos de plata. Aquí hemos decidido que vamos a salir a la calle. Y vamos a salir por el arco al Ministerio de Interior y Justicia a decirle al Ministro Reverol que se ponga los pantalones y asuma que aquí se están viviendo violaciones de derechos, represiones y asesinatos. Y vamos a alzar nuestras voces. No importa cuántas lacrimógenas traguemos. Pero es que tenemos que luchar por los que fueron asesinados, por los que hoy no están, por los que hoy se fueron del país, por los que hoy no pueden salir de su casa. Tenemos que seguir luchando y cuenten con que los estudiantes y los jóvenes vamos a seguir en la calle ante cada lacrimógeno, ante cada perrigón y ante cada golpe. Tenemos miles de jóvenes que vamos a seguir luchando para recuperar la democracia en nuestro país y que vamos a seguir millones de venezolanos en la calle demostrando que esta vaina es nuestra y esta vaina se despierta. Para los bucevistas y para culminar vamos a terminar entonando nuestro himno de nuestra Universidad Central de Venezuela. Campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que vas a la guerra, con un canto infinito de paz, nuestro mundo de azules boinas os invita su voz a escuchar, empujada hacia el alma la vida, el mensaje de marcha a triunfar, esta casa que vence la sombra con su lumbre de fiel claridad, hoy se pone su traje de moza y se adorna con brisa de mar, campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que vas a la guerra, con un canto infinito de paz, nuestro mundo de azules boinas os invita su voz a escuchar, empujada hacia el alma la vida, el mensaje de marcha a triunfar. Ha 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 ha!